Entonces sí, chama, estoy harta de eso, porque siempre le digo que sí, siempre es lo mismo y no sé qué hacer, ya estoy, ya. Pero, no sé, es él. ¿Qué pensás hacer, amiga? Y... Solo por esta ocasión. Mientras su nombre me he quedado afónica, hice excusa, que soy yo quien lo usa, y lo aprendí de ti, mientras tan bien que te creí, en tus besos me perdí. Solo por esta ocasión voy a verte y comerte, después decimos odio, ojalá que tengas suerte, porque en mi corazón tu lugar no pertenece. Solo por esta ocasión voy a verte y comerte, después decimos odio, ojalá que tengas suerte, porque en mi corazón tu lugar no pertenece. En la noche me esperas pa' matar la bella que era, la suerte se ha echado y yo tengo los dados, ahora fluyo, picheo, yo quiero perreo. En la noche me esperas pa' matar la bella que era, la suerte se ha echado y yo quiero perreo. Vamos a portarnos mal, vamos a matar las ganas, vamos a cerrar la puerta, ajustamos cuentas aquí en la cama. Hoy soy maldad, se me nota por encima de la ropa, sé que mi carita te provoca, por como me miras la boca. Solo por esta ocasión voy a verte y comerte, después decimos odio, ojalá que tengas suerte, porque en mi corazón tu lugar no pertenece. Solo por esta ocasión voy a verte y comerte, después decimos odio, ojalá que tengas suerte, porque en mi corazón tu lugar no pertenece. Esos ojitos me seducen, sí, me conduce a un infierno, que no puedo resistir. Nadie sabe que cuando cae la noche tú y yo nos vemos a solas, vienes por mí si te digo hola. No necesito más razones, no voy a vivir de ilusiones, soy yo quien pone las condiciones. Solo por esta ocasión voy a verte y comerte, después decimos odio, ojalá que tengas suerte, porque en mi corazón tu lugar no pertenece. Solo por esta ocasión voy a verte y comerte, después decimos odio, ojalá que tengas suerte, porque en mi corazón tu lugar no pertenece. T tenga un olvido, ojalá que tengas suerte, porque en mi corazón tu lugar no pertenece. Gracias.